Buenos días y buen domingo desde la ganadería Gómez Roy. Aquí estamos, otra vez echando de comer, pero hoy nos hace un día espléndido. Hoy la verdad es que está un día, pero que bien, 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 bien bonito. Y nada, aquí pasando el domingo. Que para nosotros todos los días son lunes, todos los días son domingo. Les voy a enseñar hoy, que hace muy buen tiempo. Un sitio que tiene unas vistas espectaculares. Y hoy seguro que con el buen día que hace, pues... Vamos a subir por aquí, tomo cuidado. Y los quesos de Neila, vos lo conocéis. Pero para los que no, vos que lo conozcáis también. A ver si puede ser que no nos caigamos para aquí. Fijaros. Fijaros. Que vistas tenemos desde allí. Ahí tenemos la cobatilla. San Bartolo. Fijaros, eh. Qué día más bonito. Y qué vistas más espectaculares. Tenemos el fondo de cedas. En el de aquí, yo creo que sí que se puede ver mejor el fraile y la monja. Lo os dije el otro día. Si tengo un día o un ratito, y subo y yo os lo enseño. Fijaros, ahí arriba está el fraile y la monja. Dos canchos que parecen un fraile y una monja. Pero vamos, hoy lo que quería es enseñaros las vistas. Así, si alguno no habéis podido salir de casa, pues como si os dierais un paseíto. Espectacular. Bueno, espero que os haya gustado. Que paséis un buen domingo. Y nada, mañana lunes. Y a empezar otra semanita. Que además la empezaremos en Barco de Ávila con... Con la manifestación que vamos a hacer, pues para que... Porque nos tienen abandonados. En todos los sentidos. Y para que los gastos abusivos, pues... Pues bajen un poco. Porque es que es horroroso. Es horroroso esto. Entonces, bueno, pues... Mañana os invito a todos los que podáis a Barco. A la manifestación. Y nada, a ver si podemos hacer algo por... Por el mundo rural. Por la España que nos quieren vaciar. Venga, un saludo.